Hola, bienvenidos a la unidad P518, informe de seguimiento de una campaña SEO. Como veréis, esta unidad es un spin-off de la unidad que hicimos hace unas semanas sobre el estudio inicial de una campaña. Aquí, en esta unidad, recogemos diferentes tipos de informes que podéis realizar cuando llevéis una campaña de posicionamiento de un cliente. Las tipologías básicas de informes serían los informes de parámetros SEO, informes de posicionamientos web de una batería de palabras clave relevantes para nuestra página, informes de benchmarking de la competencia para ver qué están haciendo, y también informes puntuales de campaña que pueden estar focalizados en alguna acción social o en algún grupo de URL donde hayamos inyectado contenidos. También veréis que hay una pequeña introducción a Google Analytics y a los datos más relevantes que podemos sacar de esta herramienta de Google. Por último, hay una actividad. La actividad tiene como objetivo que utilicéis diversas de estas herramientas y que seleccionéis una, la que sea más de vuestro gusto. Os he propuesto tres herramientas, Advanced Web Ranking, Positionly y Rank Tracker, que son tres herramientas de pago, pero que tienen un trial de un mes que podéis aprovechar. Esta actividad tendrá una excusa para que testeéis diversas herramientas y vayáis conociendo todo el amplio abanico de posibilidades que tenemos a la hora de realizar informes. Sin más, estoy en la espera de vuestros comentarios. Hasta pronto. ¡Gracias!